El cereal Rice Krispies de Kellogg's se alegra de que usted haya elegido dejar que sus hijos pasen un rato con Dragon Tales. Kellogg's se enorgullece de patrocinarlo. Frosted Flakes de Kellogg's te recuerda que aprender y crecer es más que bueno. ¡Es grandioso! Dragon Tales es financiado en parte por la Corporación de Televisión Pública con fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norteamérica.